El amor es el principio y el fin de todo. Es la experiencia de escribir su historia de amor. No es un solo momento, ni siquiera es este momento. Hay mucho por venir. David y Lizette, que la vida siempre les brinde lo mejor y que la dicha que llena sus corazones hoy la tengan siempre. Les deseamos mucho amor, comprensión y que sigan su camino adelante de la mano, siempre apoyándose el uno al otro. Que los momentos difíciles sean pocos y breves, y los buenos sean abundantes y maravillosos. Amense profundamente ahora al comienzo de sus vidas juntos e igual al final. El unirse al matrimonio es un compromiso en la vida, donde dos personas pueden encontrar y sacar lo mejor de sí mismas. Es una unión física y emocional que se promete para toda la vida. El matrimonio abarca todas las relaciones más importantes de la vida. Te tomo a ti, Lizette, como mi esposa, para tenerte y sostenerte en la salud y en la enfermedad. Yo, Lizette, te tomo a ti también como mi esposo, para tenerte y sostenerte en la salud y en la enfermedad, por el bien y por el mal. Prometo amarte y respetarte. Prometo amarte, consolarte, honrarte, protegerte, hasta que la muerte nos separe. Prometo amarte, solarte, 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 solarte Es that life's beautiful, life is beautiful, life is beautiful 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 Now the holy clothes at the tables Toast at the very old Time to rise up again Kings and queens, the dreamers Dreams, warriors Scream, time to rise up again Halos, roll the devils Quote the dealers Roll, time to rise up again Kings and queens, the dreamers Dreams, warriors Scream, time to rise up again